Cuando llega la noche, escritores a los que espían Ancianos y sus manías, plantas que ver y regalar El patio de Irene, aquel su portal, y miles de historias Y alguna ciudad, ¿cómo no? Siempre la certeza, del que falta un buen cielo Alguien te reveló, allá donde tú irás Allá será donde morirás Y no te creas que todo se puede hacer sin que nadie lo vea Por mucho que lo intentes, no es tan fácil llegar a crecer Por pequeño que seas No te creas que todo se puede hacer sin que nadie lo vea No te creas que todo se puede hacer sin que nadie lo vea No te creas que todo se puede hacer sin que nadie lo vea No te creas que todo se puede hacer sin que nadie lo vea No te creas que todo se puede hacer sin que nadie lo vea No te creas que todo se puede hacer sin que nadie lo vea No te creas que todo se puede hacer sin que nadie lo vea No te creas que todo se puede hacer sin que nadie lo vea No te creas que todo se puede hacer sin que nadie lo vea No te creas que todo se puede hacer sin que nadie lo vea No te creas que todo se puede hacer sin que nadie lo vea No te creas que todo se puede hacer sin que nadie lo vea No te creas que todo se puede hacer sin que nadie lo vea Y la asesina que escondes al caminar, mientras el cielo se rompe, miras pasar la vida de los demás, y la tuya se queda quieta. Siente la certeza de que falta un buen cielo, alguien te reveló, allá donde tú irás, allá será donde morirás. Y no te creas que todo se puede hacer sin que nadie lo vea, por mucho que lo intentes no es tan fácil llegar a crecer. Y no te creas que todo se puede hacer, por pequeño que seas, por mucho que lo intentes no es tan fácil desaparecer. Por pequeño que seas, por pequeño que seas.